Y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos estamos estrenando cuenta bueno de hecho fue la primer cuenta que yo hice para hacer videos en youtube y no la había utilizado solamente la abrí para ver si me salía algo interesante como no me salió nada pues allí la dejé botada y esta cuenta es la que estaremos usando para armar nuestras plantillas mexicanas y bueno chicos también antes de seguir quiero invitarlos a todos a la comunidad de FIFA México para los que no saben de qué se trata esto bueno cuatro de los youtubers de FIFA México con más seguidores nos hemos reunido para hacer o iniciar una comunidad 100% mexicana y para que obviamente eSports nos voltee más a ver en este caso pues estará el tío Pedro, estará Mozart, estará Vivanco y obviamente su servidor Escorcia MX estas son nuestras redes sociales oficiales en Instagram nos pueden seguir como FIFA MX YouTube y en Twitter nos pueden seguir como FIFA MX YouTube así que bueno nos pueden seguir así allí se los están viendo en pantalla se vienen cosas muy padres amigos vamos a hacer colaboraciones entre nosotros cuatro más a futuro la intención es que otros youtubers se unan a nosotros de hecho invitamos a más personas pero pues no les interesó mucho y no hay ningún problema la verdad que se respeta igualmente hay otros que nos gustaría que participaran pero ya no suben ejemplo Philly y Global Gamer por mencionar solamente algunos así que la verdad se vienen cosas bastante buenas para la comunidad mexicana la verdad que estos tres chavos se la rifaron amigos se la rifaron y bueno pues hemos decidido hacer una comunidad en conjunto así que pues síganos amigos porque en las redes sociales oficiales les estaremos preguntando a ustedes qué es lo que quieren que hagamos como comunidad como les digo vamos a hacer directos cosas juntos pero pues queremos también saber su opinión y bueno pues también para informarles que todavía hay boletos para la rifa de la playera de Food 19 edición comunidad mexicana es la que están viendo en pantalla todavía tienen toda esta semana para hacer sus depósitos que son de 50 pesos y poder entrar a la rifa recuerden que cada depósito es un boleto o sea si tú depositas 100 pesos pues tendrás doble oportunidad de ganar porque tendrás doble boleto así que por favor participen si tienen dudas en mis redes sociales ya las conocen en Twitter Instagram o en Facebook como Scorciamx me pueden seguir en todos lados así que bueno chicos el día de hoy estamos de regreso con un vídeo más como les decía les quiero compartir que esta es mi nueva cuenta Scorciamx 2 me pueden encontrar en Xbox como Scorciamx tal cual ese es mi Gamer Tag que vamos a estar utilizando ahorita en la anterior donde tenía mi cuenta con todos mis jugadores buenos que ya saben que terminé vendiendo pues era Scorciamx y bueno ya hemos probado esta plantilla de hecho estamos pues con mexicanos ya saben mexicanos es lo importante ahorita tenemos ya una plantilla más o menos buena quiero darle las gracias a dos suscriptores que pues se rifaron me pasaron uno me pasó su cuenta que me dijo que ya no utilizaba para pasarme las monedas y Homero que pues él me pasó en su momento también monedas para ayudarme así que bueno gracias a esas donaciones es que ya tenemos una plantilla más o menos competitiva de hecho ya estamos en tercera división me subieron a cuarta y bueno ahorita ya ascendimos a tercera voy a ver si con mi nuevo empleo tengo la oportunidad de que pueda jugar FUT Champions porque obviamente los horarios son diferentes a como los venían manejando antes así que bueno yo espero seguirles con esta cuenta trayendo su review si no mal recuerdo hoy salieron dos jugadores de la Liga MX Funes Mori y Edwin Cardona en el equipo de la semana así que bueno vamos a intentar darle a este equipo de la semana vamos a intentar probar hacerles un review no obviamente no creo que sea hoy pero pues en el transcurso de la semana para el viernes tal vez o mañana si me da tiempo yo poderles hacer un pequeño review de esos jugadores así que bueno chicos comencemos con nuestra predicción de TOTS de jugadores en el extranjero vamos a comenzar obviamente con Carlos Vela para los que no saben que son los TOTS bueno pues son los jugadores de la temporada de cada liga el año pasado nada más hicieron de las 5 grandes ligas y el resto del mundo donde obviamente se ponen de la Liga MX pero un FIFA antes que fue FIFA 17 si hubieron TOTS tanto de la Liga MX como de todas las ligas de Argentina de Turquía en ese entonces de MLS etc así que lo más seguro es que este año si haya para todas las ligas el año pasado no hubo porque se fueron de rápido recuerden que el año pasado fue el evento del Mundial de Rusia y obviamente pues se enfocaron más en eso y los TOTS lo sacaron prácticamente rápido volando porque pues les interesaba mucho el evento que estaba haciendo así que bueno pues como les digo yo estoy 100% seguro que si va a haber TOTS de todas las ligas de Europa, de América etc así que el día de hoy les tengo los jugadores en el extranjero que pueden tener carta TOTS como les digo esta es una carta que sale por ser de los mejores jugadores de la temporada de su liga así que bueno como les decía Carlos Vela estará sí o sí en el equipo de la temporada de la MLS tanto por lo hecho pues a finales de la temporada pasada como lo que está haciendo actualmente Carlos Vela actualmente es el mejor jugador de la MLS tanto en goles y en asistencias así que esperemos que para FIFA 20 le ponga en mínimo una media entre 82 u 83 a Craclitos Vela así que bueno pasemos con nuestro siguiente jugador que de hecho también pertenece a la MLS estamos hablando de Jonathan Dos Santos el menor de los Dos Santos que si bien podría estar también en el equipo de la temporada de la MLS lo veo más o menos con una carta enfocada más en el pase tiro y regate aunque también podría tener estadísticas en cuanto a defensa físico y ritmo pero bueno una carta de 87 creo que sería lo indicado ha sido de los mejores jugadores de los Ángeles Galaxy así que bueno esperemos que el menor de los Dos Santos tenga suerte esté en el equipo de la temporada y siga con un buen rendimiento en la MLS vamos con nuestro siguiente jugador y este jugador hay que decir que brincamos el charco porque nos vamos a Europa estamos hablando del Tecatito Corona Jesús Manuel Corona ha sido de los jugadores clave para que el Porto se mantenga en la lucha por el título dando asistencias haciendo jugadas interesantes así que al Tecatito lo veo con una media de 89 lo veo obviamente con 98 uuuh 99 de regate con un ritmo más o menos bueno de 90 tiro 88 paso 87 físico obviamente no tanto y la defensa pues obviamente la ignoramos porque no tiene mucho de importancia eso seguimos con otro jugador que también pertenece a la Liga NOS y también obviamente pertenece al Porto el capitán Héctor Herrera que no solamente ha sido fundamental sino que pues es el capitán del Porto ha sido súper importante con goles en el medio campo en recuperaciones en distribución de balones lo que hace Herrera en el Porto es fantástico y es su última temporada así que su última temporada en la Liga NOS es un hecho que estará sí o sí el capitán del Porto Héctor el hermoso Herrera así que bueno una media de 90 y una carta súper chatada de medio campo es lo que le estaremos viendo para estos Tots de la Liga NOS y bueno otro que podría salir Tots en su liga que también es mexicano obviamente es Memo Uchoa que se encuentra actualmente en la Liga de Bélgica Uchoa también ha sido fundamental en su equipo para que entrara a los playoffs e incluso ha sido fundamental para que actualmente estén peleando por el título uno de los porteros más destacados de su liga así que sin duda alguna Uchoa es uno de los elegidos que podría estar por eSports para la Liga de Bélgica como Tots así que esperemos que sí porque necesitamos un mejor portero en UD19 mexicano y bueno nuestro siguiente jugador es uno que está de moda actualmente quien es Raúl Jiménez el delantero del Wolves este podría ser prácticamente el Zlatan mexicano chicos lo veo con 89 de ritmo 93 de tiro 80 de paso 88 de regate y 90 de físico y no solamente es mi predicción tengo que decirlo que en todas las predicciones de la Premier League que ustedes encuentren actualmente tanto de FIFA Náticos de Foodbeam Foodweeks en todas está Raúl Jiménez en las reservas de los Tots de la Premier League así que no soy el único que piensa que Jiménez estará sí o sí en su momento se habló que podría estar dentro de los Tots consistentes pero pues ya sacó su carta de jugador del partido de Copa que en este caso pues es su carta de 82 la naranjada que tenemos en el club así que bueno igual no sé si aplique esto porque pues los Tots es para el jugador de la liga temporada de la liga así que también si no sale en la Premier pues puede que salga en los jugadores consistentes de la temporada así que esperemos que nos den la opción de votar y si Jiménez está pues hay que darle con todo para que Jiménez esté en ese equipo sí o sí y por último estará un jugador que ha estado en los Tots de las últimas tres temporadas de quien estamos hablando de Irving el Chukilozano que aunque no esté bueno que en dado caso de que no esté en los de la liga holandesa pues él estarán los del resto del mundo sí o sí Irving carta espectacular como cada año 99 de ritmo 91 de tiro 90 de pase y 94 de regata así como un físico de 82 sin duda alguna será la carta preferida de los mexicanos así que bueno chicos pues díganme qué opinan de esto esta predicción de Tots mía estaremos haciendo también el fin de semana una de la liga MX porque como les digo yo estoy 100% seguro de que la liga MX tendrá sus Tots como todas las ligas así como pasó en FIFA 17 repito en FIFA 18 no hubo por el evento del mundial pero en FIFA 17 pues sí hubo de todas las ligas y como el esporte está sacando cartas a más no poder pues es obvio que estarán los Tots de todas las ligas así que bueno déjame tus comentarios dime qué opinas deja tu like comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima